La inmortalidad del alma, 13, 13, el alma no se puede transformar en cuerpo, 20, aquí quizá nazca algún otro problema, a ver si así como el alma no puede perecer, tampoco se pueda transformar en una esencia inferior, en efecto, puede parecerle a cualquiera, y no sin razón, que por esta argumentación se ha demostrado, que el alma no puede llegar a la nada, porque tal vez se pueda transformar en cuerpo, si lo que antes era alma se hubiese hecho cuerpo, no por cierto dejaría de existir del todo, pero esto no puede suceder, a menos que o el alma misma lo quiera, o sea forzada por otro hacerlo, sin embargo, no se sigue de inmediato que el alma pueda ser cuerpo, ya que, ya sea que ella misma lo haya querido, ya sea que haya sido forzada a hacerlo, lo lógico es que, si lo es, lo quiera así, o sea forzada a ello, pero no se sigue, que si lo quiere, o es obligada, lo sea realmente. Ahora bien, el alma nunca querrá ser cuerpo, porque todo su impulso hacia el cuerpo es, o para cuidarlo, o para vivificarlo, o para que se organice de un cierto modo, o para cuidarlo de alguna manera. Ahora bien, nada de esto puede hacer si no es superior al cuerpo, pero si es cuerpo, en realidad no será superior al cuerpo, por consiguiente, el alma no querrá ser cuerpo, y no hay argumento alguno más cierto sobre este asunto que cuando el alma se interroga de esto a sí misma. De esta manera, pues, el alma comprueba fácilmente que no tiene ningún impulso, si no es, o para hacer, o saber, o sentir algo, o tan solo para vivir, en cuanto esto depende de ella. 21. Pero, si el alma es forzada a ser cuerpo, ¿por quién? Pues, lo podrá ser. Por un ser que ciertamente sea más poderoso. Luego, no puede serlo por el mismo cuerpo, pues, de ninguna manera se puede dar un cuerpo más poderoso que un alma. Por otra parte, un alma más poderosa no podría forzar hacia algo, si no es aquel ser que está sujeto a su poder. Ni en modo alguno un alma está sujeta al poder de otra, si no por sus pasiones. Luego, esa alma no puede forzar a otra más que cuanto se lo permiten las pasiones de esta a la que fuerza. Pero hemos dicho que el alma no puede tener deseo de ser cuerpo. También es evidente que el alma no llega a ninguna satisfacción de su cuerpo cuando pierde todo deseo. Ahora bien, cuando se hace cuerpo, cuando se hace cuerpo, lo pierde. Luego, el alma no puede ser forzada a hacerse cuerpo por otro ser que no tiene facultad para obligar, sino en cuanto se lo permiten las pasiones de su sometida. Finalmente, toda alma que tiene a otra en su poder necesariamente quiere más tener bajo su poder a esta que no un cuerpo y la quiere atender con bondad o mandar con malicia. Por eso, no querrá que se convierta en cuerpo. 22. En fin, esta alma que fuerza o bien es un ser animado o bien carece de cuerpo. Pero si carece de cuerpo, no existe en este mundo. Y si es así, es sumamente buena y no puede desearle otra tan torpe transmutación. Más, si es un ser animado o también es un ser animado aquella a la que fuerza o no lo es. Pero si no lo es, para nada puede ser forzada por otra. En efecto, no hay alma más poderosa que la que existe en grado máximo. Más, si existe en un cuerpo, así mismo es forzada por medio de un cuerpo o por otra que existe en un cuerpo. A cualquier cosa que sea forzada. Más, ¿quién puede dudar que de ningún modo se puede hacer una tan grande transmutación en el alma por medio de un cuerpo? Sería posible, pues, esto, si el cuerpo fuese más poderoso que el alma. Aunque cualquiera sea aquello a lo que el alma es forzada por el cuerpo, justamente lo es no por medio de un cuerpo, sino por medio de sus pasiones, acerca de las cuales ya se ha dicho bastante. Ahora bien, lo que es superior al alma racional, según unánime afirmación, es Dios. Él, por cierto, cuida del alma. Y por eso, el alma no puede ser forzada por él a transformarse en cuerpo.